Oramos por todas las mujeres guerreras, todas las mujeres de Dios, todas las mujeres que están llenas del Espíritu Santo y declaro el fuego de Dios para su vida. Que se llene de mujeres la casa del alfarero y juntas edifiquen su casa y la casa de Jehová. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a las mujeres guerreras de Dios. Amén. Usted sabe que en muchos ministerios no dan lugar a la mujer. Nosotros encontrar, todas a dar fruto, a trabajar. La mujer a veces da más fruto que el hombre, muchas veces. Amén. Así que las amamos, mujeres de Dios, el lunes 7 de marzo. Igual todos pueden ir. Quieren ir los hombres también, pero en el segundo piso y con peluca. Amén. Segundo piso, con peluquete, pero vayan a apoyar los hombres también, que va a ser una bendición. ¿Cuántos vinieron ayer a la unción con aceite, por favor? Levanten la mano a los que vinieron ayer a la unción con aceite. Muy bien, muy bien. Maravillosa unción con aceite. Y ahora vamos a pasar a la santa cena. Amén. ¿Están preparados? No lo escucho. ¿Están preparados? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan. Capítulo 4, Juan, capítulo 4, versículo 7. Juan 4, 7. John 4, 7. Amén. Agradezco para usted y predico para los hermanos americanos que están acá. En esta noche, Chuck, le pregunto para el Jacob. Para el Jacob, pero para la agua del Jacob. Oh, sí. El bueno, el bueno. Sí, para el bueno. Sí, para el bueno. La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. ¿Amén? Sí, amén. Juan 4, 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Vino una mujer de Samaria, translated, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Dame de beber. Qué privilegio que Jesús te diga, dame de beber. ¿A cuánto le gustaría que Jesús le pida un vaso de agua? Levante la mano, ¿verdad o no? ¿Eh? Yo me desmayo desmayado, hermano. Si Jesús me dice, me puedo dar un vaso de agua, pero maestro, le doy el agua entera desde el mar, de los ríos, porque usted es el más grande. ¿Cuánto le levanta la mano y le aplauda? El más grande de todo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¡A Jesus Christ! ¡Eh, al aire, amá! Y dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer. Ahora, ¿cómo los discípulos, analicemos esto, hijo? ¿Cómo los discípulos fueron a la ciudad a comprar de comer? ¿Quién les daba ese dinero para que vayan a comprar? ¡Jesús! En ese momento, el que les daba el dinero, ¿quién era? ¡El tesorero de Jesús! ¿Quién era el tesorero de Jesús? ¿Quién era? ¡Judas! Iscariote, salúdalo, dígale, hace calor, juditas, dígale, dígale, no me mire a mí, mírelo a él, dígale, hace calor, juditas. Todos los judas terminan en el infierno. ¿Cuánto le llaman? ¡Por ladrones! Entonces, en ese momento, Jesús, que era el dueño de la economía y tenía como tesorero a Judas, Judas le daba dinero a los discípulos de Jesús para que vayan a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo a Jesús, en el versículo 9, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Qué significa ser una mujer samaritana? La mujer samaritana y los que eran de Samaria, eran mitad de Samaria y mitad judíos. Entonces, los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos tenían mezcla, eran judíos y samaritanos. Y el judío siempre se llevó bien solamente con el judío. Entonces, esta mujer le dijo, ¿Por qué? ¡Qué raro que tú me pides algo a mí, que yo soy mujer de Samaria! Usted sabe que los judíos no nos hablan. Y dice, fíjese que lo explica la Biblia, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conociéres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. ¡Ay, Señor! ¿Cuántos han bebido del agua viva de Jesucristo? Levanten la mano lo alto, perdón o no, ¿eh? ¿Sabe por qué usted y yo somos felices, hijo? ¿Sabe por qué usted y yo somos alegres? ¿Sabe por qué usted y yo estamos tan bien? Porque ya no bebemos ni el agua más pura que usted quiera traer del manantial de los Andes. Se compara el agua que da Jesús, que no solo sacia la sed de la carne, sino que es la única agua que sacia la sed de nuestra alma. El que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús Cristo está aquí, mi amigo. La agua de Jesús es la agua de todo, para tu alma, para tu cuerpo. Esta agua es solo agua para tu cuerpo, pero la agua del Señor es agua para toda tu vida. ¡Amen! ¿Cuánto dicen amén en el farero? ¡Amen! Tengo a predicar en inglés, cateciano, claro, con tu presencia. El alfarero es internacional. ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? Dale un fuerte aplauso a la casa del alfarero. Vamos, apláudale. Y dice que cuando Jesús le dijo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Fíjese cómo esa mujer, hijos, estaba nublada espiritualmente. Fíjese cómo esa mujer no entendía nada. Ella seguía pensando en el agua del pozo de Jacob. Así hay muchos cristianos, hijo, que están nublados, están cegados. Dios le dice, te quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero liberarte, quiero dar todo, y sigue con la mentalidad de esclavo. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, yo no soy un esclavo. Yo soy un hijo de Dios. Mira, hijo, tú habrás podido tener muchos no en tu vida. Amén. Escucha bien lo que te voy a enseñar. Tú habrás podido pasar por muchos no. Le pedías a tu padre, cómprame ropa, tu padre te decía no. Le pedías a tu madre, dame plata, tu madre te decía que no. Te decía, necesito esto, y siempre fue un no. Hoy vengo a decirte que ese no se acaba porque todos los jueves en Cristo que te fortalece y todos los no se convertirán en sí de bendición. Cuánto le han dado de los que saben que todos los no pasados se convertirán en sí en el futuro. Y a la llamada que vive Cristo. ¿Cuánto saben que los no se van a convertir en sí? Levánten la mano. Claro que sí. Y los sí, escuche bien, y los no de tu necesidad, del pasado, se van a convertir en sí en el presente con Cristo. Y los sí que le decías al pecado, tú y yo, hoy se van a convertir en no para el diablo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto entendió lo que le acabo de la revelación que le acabo de dar? ¿Entendió o no? ¿Amén? Los no a tu prosperidad que no llegaba, hoy con Cristo se van a convertir en sí. Parezco el profesor Kirafale con la virome, pero me lo estoy enseñando. Y los sí que le decíamos al diablo cuando éramos mundanos, sí a la droga, sí al alcohol, sí a las armas, sí a la noche, sí a la discoteca, hoy para usted y para mí se van a convertir en no para el diablo. Cuando tú le dices que no al diablo, Dios te dice que sí a ti. ¿Cuánto estás de acuerdo? Levántale izquierda y la derecha y apláudale fuerte al Señor. Amén. ¡Déjala! Ese es lo que le dice esta mujer a Jesús. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? ¿Pero quién es Jacob al lado de Jesús? ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Pero eso lo entendemos nosotros. Pero hoy hay gente que todavía no lo entiende. Hoy hay gente que cree que Jesús es como un mensajero más. Hay gente que cree que Jesús es como Jacob. ¿Pero quién lo conoce a Jacob? Mándenle saludos a Jacob. Jacob, está todo. Jacob, vino, gracias. Acá el único grande se llama Jesucristo de Nazaret. Y con Jesús todo lo es posible. Mándale aplauso de muerte a Jesús. A Jesús. ¡Gincer! 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 ¡Déjala y amá! Jacob, está todo bien. Pero si estudiamos la palabra de Jacob, Jacob hizo trampa. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¿Me entiendes? Entonces, todos los hombres de la Biblia tuvieron sus cosas. El único que está limpio es Jesucristo. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Dígale al Señor, te amo con mi alma. Dígale, lo amo. Tírele un beso. ¿Usted ama a Jesús de Nazaret? No, no escucho. ¿Usted lo ama? No toque el pecado. Como le dije hoy a todos los americanos. No touch the sin. No touch. Dile a tu hermano, dile en inglés. Dile para... Stay away for sin. Porque hay algunos que en argentino no entienden en castellano. No. No. No touch the sin. Stay away for sin. Alejense el pecado. En chino. Inga, chinga, ching, 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 ching. No sé, hermano. En un idioma le va a entrar. ¿Cuánto dicen amén? ¡Ajá! Entonces le dice la palabra del Señor. ¿Acaso eres tú mayor? Le dijo la mujer a Jesucristo. I knew that this woman, the Samaria, talked to the question for the Jesus Christ. You are more bigger than for the Jacob. You know that this woman no understands nothing. Right, no. You know? No. Entonces le dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Claro, la tipa estaba aferrada al pasado. Esa mujer estaba aferrada a las cosas que vivieron sus antepasados, que todos iban a sacar agüita de ese pozo. Hay muchos que viven aferrados al pasado, porque en el pasado, porque en el pasado, el pasado pasó, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Las batallas que usted y yo vivimos antes fueron una bendición, pero pasaron. Los sufrimientos que vivimos antes fueron antes. Ya no viva del pasado, viva del presente y del futuro, porque lo mejor está por venir. Cuánto le aplauden fuerte los que vivimos del presente y el futuro y no del pasado. Amén. Y Jesucristo le respondió, Jesús le respondió claramente, cualquiera que bebiere de esta agua, quiere decir del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Más el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué lindo tener esa fuente que saltamos para vida eterna, ¿verdad o no? Qué lindo, hijo, que vamos a vivir por la eternidad en el paraíso. ¿Cuántos van a vivir por la eternidad en el paraíso? Levanten la mano. Y allí está todo pago, hijo, todo. La casa está paga, la comida está paga. Ya no trabajamos. ¿Cuántos dicen amén? El trabajar es salud, pero también es una maldición que puso Dios por la desobediencia. Ya en el cielo no trabajamos, nos vamos a poder levantar a las once. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir a ese cielo maravilloso? ¿Eh? ¿Alguna dice amén? ¿Quieren ir al cielo? No toque el pecado y justo estaremos en ese paraíso. ¿Cuántos le aplastan de parte? ¡Oiganá! The heavens waiting for you and for me. Amén. The heavens, the sky. I'm in the heavens, the very house. The bridge in the morning, the heaven very house. Prepare Jesus Christ for you, for me, for my family, for all these families in here. Jesus is wonderful. ¿Cuántos saben que Jesús es maravilloso? Levanta la mano a lo alto, ¿verdad o no? ¡Cómo te amo, Jesús! ¡Cómo te amo! Y dice su palabra, que cuando el maestro le dijo, cualquiera que vire de esta agua volverá a tener sed, la mujer empezó a creer. Y en el versículo 15 le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y la tu hermano ahí empezó a creer la samaritana. Al fin, al fin, hermano. Le llevó un par de prédicas. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. No perdía el tiempo la samaritinita, ¿eh? Cinco maridos, tú. Hijo, la familia es de una vez y para siempre. ¿Cuánto avisen a mí? ¿Cuánto están enamorados de su familia, de su esposa? Levante la mano. Dele un beso a su esposa, que está ahí a su esposo. Dele un beso. Dígale te amo con mi alma. Yo le doy permiso. Vamos, dele un beso. ¿Qué tiene miedo? Que lo va a morder, como si no lo conociera. Una nueva. ¿Cuántos están solos y solas? Póngase de pie los solos y solas, por favor. Póngase de pie. Get up. Start up, please. Félix, ¿eh? ¿Quién es que está ahí? Félix. No se ve bien. Se ve medio borroso. Lentejuela, ¿está solo? ¿Qué tiene adentro de ese bolso? ¿Qué es más grande el bolso? ¿Qué trae? Mata fuego ahí adentro. No sé qué es lo que trae. Verde, ¿no es chica? Es una bolsa de pepino. No te quiero, viejo. Yo te adoro. Levanta la mano. Quiero orar para que no estés más solo. Levanta la mano. Ni sola. Pero póngase de pie. Así los solos y las olas se conocen. Claro. Si no, ¿cómo va a ser eso? Ahora gire. Gire 180 grados y observe. Claro, no me mire a mí. Yo te he casado. Gire. Yo lo estoy viendo. Pero mire a quien está sola. Padre en el nombre santo de Jesús. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Ahí se dio vuelta. Ahí se hace. Rapidito, ¿eh? Padre en el nombre de Jesús. Lloramos y declaramos la bendición para que ya no estén solos ni solas, sino que Dios le dé su compañero, su compañera justo y justa. Y que tengan una vida feliz. Y juntos adoren al Señor. Para la gloria y honra de su nombre. Amén, amén. Y amén. Apláudale fuerte a los nuevos que se van a juntar. Amén. Mire, hijo, si hay algo que yo tengo, yo soy el Roberto Galán del Evangelio. Yo, eso es algo que lo tiene mi padre y lo tengo yo. Tenemos un don para unir personas, ¿me entiendes? Donde estás solo, estás sola. A ver, conózcanse. Si es de Dios. Pero, o sea, trabajamos ese milagro, ¿me entiendes? Nos encanta que la gente esté en pareja. No me gusta ver la gente sola. Está siempre solo, flaco. Pero aquí está más solo que el diablo. Claro. Tiene que tener una compañera. Amén. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. The Bible says, it's not good, the man is lonely. Right. Amén. God said it's not good for men to dwell alone. Amén. That's correct. And it's time for you. Amén. Repet. Repet. The God is everything in the hands of the Lord. Yes, it is. Y dice su palabra. Cinco maridos has tenido, le dijo el Señor a esta mujer. El prontuario bastante cargadito el de usted, ¿eh? Y el que ahora tiene no es tu marido. Ma, tuvo cinco y el que tenía ahora no era el marido. La rendemonía. Dice la palabra. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No, le parece. La tipa empezó a entender con quién hablaba. Más te dicen, amén. Empezó a entender que hablaba con el hombre más maravilloso de todos, el que todo lo sabe. Usted fíjese que Jesús le leyó todo a esa mujer. Dios le va a leer todo a usted cuando vaya al cielo. Le va a decir, usted hizo esto, hizo esto. Tuvo un solo marido, una sola mujer. Me imagino cuánto dice el amén. O sea, todo su prontuario está escrito. Amén. Usted le gustaba. Usted era hincha de Ríbez. ¿Verdad? Usted era hincha de Boca. Bueno, alguno se equivoca, le va a decir, maestro. ¿Qué va a hacer? O sea, le va a leer todo. Va a estar inducida porque Jesús sabe todo. Y usted puede decir, no, yo no fui. Le va a meter un latigazo. Señor, al Señor no se le puede mentir. Y dice la palabra. Nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos los que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuántos saben que la salvación viene del hombre más grande y poderoso? Y viene la salvación para tu casa, para tu familia, para tu hogar. Este 2022 estarás con todos tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. ¿Cuántos hayan dado de fuerte los que saben que la salvación viene solo de Cristo? ¿Cuántos hijos en esta noche van a beber de esa agua poverosa? Levante la mano. ¿Cuántos dicen, pastor, yo quiero que el Espíritu Santo me llene de esa agua? ¿Está preparado? Y esa agua, escuche, hoy va a ser una noche de milagros. ¿Cuántos saben que llega su milagro? ¿Tiene fe o no? Porque estoy en una noche de milagros. Dios hizo milagros todo el día hoy en la mañana. Y lo va a hacer ahora en mi casa. Más todavía. ¿Está preparado? Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Póngase de pie y levante sus manos. Llena lo mal. Llenme las primeras filas, por favor. Vengan algunos ahí. Siéntense en primera fila. Ahí se va el viejo de la bolsa. No lo va a morder de eso. No tengas miedo de eso.